...partularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, lo habíamos anticipado. Está el doctor Jorge Cabana, pediatra. Bueno, Jorge fue durante mucho tiempo presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Corregime si me equivoco, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, correcto. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, obviamente lo venimos escuchando al doctor Machi, a vos también aquí en el Ecomultimedios, respecto a las recomendaciones que están haciendo para las clases presenciales. Me imagino que no serán ya para este año, pero que no nos agarre el año próximo, digamos, con la misma situación que hoy. Sí. Exactamente. Bueno, esta es un poco la idea del documento que ya hace un mes elaboramos desde la Sociedad Argentina de Pediatría, porque, bueno, hay que ir programando las cosas. La vuelta a clases entendemos que no es sencilla, entendemos que hay que modificar muchas cosas o algunas cosas en las formas, en los protocolos de seguridad, etc. Pero que, bueno, esto es posible siempre y cuando nos pongamos a trabajar. Bien. Si podés, acercate un poquito más, aunque sea con la mano, acercate un poquitito más al micrófono que tenés. Te lo llevas con la mano un poquito a la boca, así te podemos escuchar un poco mejor. Rodolfo. Sí, bueno, ¿por qué concretamente se propone justamente el regreso a las clases en el marco de la pandemia? ¿Cuáles serían los principales argumentos? Mirá, en realidad hay varios, desde varios puntos de vista, digamos. La escuela, por un lado, no ofrece solamente contenido curricular, sino que para los chicos es unas, digamos, otras cosas que significan el encontrarse con otros, con sus amigos, con sus afectos, y esto tiene un valor educativo también, digamos, y de salud mental para los chicos. El hecho de estar alejado de todos sus afectos y especialmente, sobre todo, a ciertas edades de sus amigos, es un factor disruptor en el desarrollo de los chicos. Por otro lado, digamos, si vamos a lo absolutamente legal, el derecho a una educación adecuada es un derecho consagrado por la Constitución y por la Convención de los Derechos del Niño, y digamos, habría mucho para decir sobre esto. Con lo cual, tiene que ver tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista de desarrollo integral de los chicos. Creemos que lo que ha pasado es que se ha tomado un concepto excesivamente biologicista de todo esto, de la pandemia, y entonces se ha puesto el acento en general en, digamos, lo que es biológico, en no enfermarse, en no contraer el coronavirus, lo cual es correcto. Pero falta una visión un poco más integral que considere otros aspectos, para los chicos y para los adultos. Pero particularmente, sí. No, se ha investigado mucho, y ¿cómo ha cambiado la perspectiva? Si es que ha cambiado respecto a los chicos en cuanto al contagio o al posible contagio en los chicos, y también los chicos como factor de, bueno, trasladar el virus de un lugar a otro. Porque al principio se decía una cosa, ha habido estudios en estos ocho meses. ¿Cómo está ese tema hoy? Sí. Bueno, está, digamos, realmente estamos diciendo cosas que al principio no sabíamos y se decían distintas. De hecho, los chicos, justamente, creemos que fueron, digamos, los menos consultados en esta pandemia, los grandes ausentes de las voces de los chicos, y una de las cosas que sucedió es que se los catalogaba o se los estigmatizó como los grandes contagiadores, digamos. Esto no es así, digamos, ya hay estudios muy importantes que hablan de que, sobre todo, por debajo de los 10 años, 11 años, los chicos, la posibilidad de ser ellos mismos el caso índice en un lugar, o sea, el que comienza una infección en un lugar, no existe, digamos. Y son menos contagiadores que, bueno, los adultos y demás. Esto tiene que ver con carga viral, bueno, con una serie de aspectos. Pero esto está demostrado también con estudios epidemiológicos y estudios de vuelta al colegio en distintos países que han demostrado que no aumenta para nada el, digamos, el coronavirus, o la presencia del coronavirus por un aumento de la escolaridad. Aquellos países que han tenido que, bueno, suspender las actividades de las aulas después de haberlas retomado, ¿no ha sido propiamente dicho por el tema de los chicos? Exacto, exacto, es una buena pregunta, porque algunos tuvieron que retroceder, por ejemplo, el caso más conocido es Israel, pero en realidad el problema está relacionado más con el transporte, con el cuidado de los adultos, cuidadores de los chicos, y en el caso de Israel identificaron claramente que había una ola de calor importante en ese momento, con lo cual eliminaron el tapabocas y usaron el aire acondicionado cerrando las ventanas, digamos, todas condiciones que favorecen la diseminación del virus y demás. Corrigieron esto y retomaron las clases y están, digamos, en la misma sintonía que todos los otros países. Jorge, ¿tienen la percepción, como por ahí alguno de nosotros la tiene, que va a llegar marzo y vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo? Bueno, esperamos que no, por eso estamos insistiendo con este tema, obviamente los niveles de decisión a lo mejor no son locales en algunas cosas, pero también se ha hecho llegar toda esta fundamentación y en esta misma fundamentación están también otras entidades como UNICEF, como la UNESCO, digamos, estamos trabajando también en contacto con ellos y a nivel Latinoamérica hay mucha documentación que se está volcando para que los chicos puedan volver a las escuelas. Hay varios países de Latinoamérica que están en la misma situación. Ese volver a las escuelas, ¿bajo qué características, bajo qué protocolos, como se dice tanto actualmente? Mirá, digamos, el protocolo va a tener que ver con la realidad local de cada ciudad, incluso hasta de cada barrio puede llegar a ser, digamos, el concepto es que la escuela integrada en una ciudad, en una comunidad va a tener el riesgo de contagio de esa ciudad, de ese lugar. Estamos catalogando los riesgos como bajo, mediano y alto, en el caso del bajo y mediano habrá protocolos distintos que en el alto, que es probable que haya que volver a suspender las clases. Cambian, pero básicamente tiene que ver con lo mismo que ya sabemos, que es la distancia social, el lavado de manos, el uso del barbijo, todo este tipo de cosas, llevado a los grupos de trabajo. Digamos, trabajar con cortes, trabajar las aulas, pero todo esto significa una infraestructura, una logística que entiendo que no es menor. Bueno, que ya tendría que estar preparándose, ¿no? Porque uno cuando habla de infraestructura hoy en las escuelas, bueno, estamos hablando de que esté bien pintada, que los bancos estén bien, pero en muchos casos por allí la disposición de los bancos tiene que ser diferente, no lo sé si tiene que haber separación, no sé cuál es la separación, no sé si tiene que haber algún tipo de mampara. Bueno, esas cuestiones que no son menores, me parece que todavía no se han empezado a ver, cuando en realidad recién cada establecimiento, y hoy hay una jornada en la cual los establecimientos educativos van a trabajar en los protocolos, o muchos de ellos van a trabajar en los protocolos de cada institución, de ahí a que eso pueda efectivizarse, no va a ser una cuestión rápida, tenemos las vacaciones en el medio. Sí, seguro. Yo creo que es un desafío desde el punto de vista sanitario, en este sentido, de que muchas cosas de la salud no dependen solamente de lo sanitario, sino, como en este caso, dependen de un entendimiento y un trabajo conjunto entre salud, educación, los mismos padres que tienen derecho a opinar y a participar de esto, y bueno, digamos, la sociedad en conjunto tiene que estar de acuerdo en algunas pautas, porque mencionaba a los padres, es lógico que haya temor de que esto pueda generar algún tipo de rebrote y demás, pero es un trabajo conjunto y creo que es un desafío a cada lugar, a cada comunidad, porque cada solución va a depender del lugar, nada más. Correcto. Estamos hablando con el doctor Jorge Cabana, quien fue presidente en su momento de la Sociedad Argentina de Pediatría, y el tema este del regreso a las aulas que están proponiendo. ¿Lo que se está realizando en Capital Federal, ese sería el objetivo o habría que profundizar y volver a lo que era antes de la pandemia, dentro de lo que se pueda, obviamente? Sí, yo creo que, digamos, el regreso antes de la pandemia, no, porque, bueno, estamos todos inmersos en esta situación. Un ejemplo es lo que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, yo insisto que no hay que extrapolar exactamente, hay que tomar las experiencias y ver si esto se aplica en mi ciudad, en mi colegio, en fin. Porque esto, digamos, el estar en el colegio, los chicos juntos, ese es el problema menor, porque ahí es casi seguro que no hay contagio si uno toma las precauciones y demás. El problema está en que esos chicos se desplazan, se trasladan, hay adultos involucrados, incluso está demostrado que el chico en el colegio tiene menos riesgo de contagiarse que a veces en su casa, porque en su casa o en su barrio está en contacto a veces con adultos, que es más probable que lo contagien a él. En cambio, en el colegio, una vez que está ahí adentro, está, bueno, en relación con sus padres, que serán de su misma edad más o menos. Entonces, yo creo que hay que ser artesanal en las decisiones locales. Correcto. Jorge, estamos hablando con el doctor Jorge Cabana. ¿Qué patologías están viendo, qué inquietudes están viendo de los padres, de los chicos, ante ocho meses de estar, en el mejor de los casos, conectados por Zoom, teniendo clases, digo, en el mejor de los casos, porque en otros casos ha habido mayor desconexión? ¿Qué es lo que están viendo a ustedes? Mirá, digamos, creo que lo más importante que estamos viendo, que estamos alertando, es que a los chicos nadie les preguntó nada, que son los grandes ausentes de toda esta pandemia, y en ese sentido, mañana comienza la Semana de los Derechos del Niño, y vamos a hacer toda una presentación sobre ese tema, incluso estamos haciendo alguna encuesta nacional a los chicos, no a los padres, ni a los docentes, ni a los chicos, a ver qué opinan, qué les pasa, y esto, digamos, no puedo anticipar resultados, pero está en marcha y mañana se presenta. Lo que nosotros estamos viendo es un aumento significativo de todo lo que significa trastornos, llamémosle emocionales o, digamos, relacionados con el encierro, el vivir con miedo, con todo este tipo de cosas que depende mucho el entorno familiar o el entorno donde el chico se desarrolla, a veces se puede manejar de una manera y a veces de otra, digamos. En ese sentido, son fundamentales los padres y los educadores, digamos, los que contienen a los chicos para que esto pueda ser del menor grado posible. Y, por otro lado, también esto ha llevado, saliendo del tema escolar, a ciertas dificultades en vacunación, en controles, un aumento de enfermedades crónicas por falta de controles, en fin, saldríamos un poco del tema escolar para esto. Correcto. Y de alguna manera, ese era también uno de los temas que teníamos previsto en la reunión de producción, consultar, de alguna manera, cómo es justamente la continuidad o no de tratamientos, de consultas, de los controles periódicos que hay que hacer a los chicos, ¿qué ha pasado en estos meses? Han disminuido claramente con, digamos, el único estudio grande que hay sobre esto hasta el momento, ahora vamos a aportar lo nuestro, es un estudio que se publicó en mayo, otro, o sea, recién llevábamos dos meses de cuarentena, en el cual, en el Gran Buenos Aires, el observatorio de la UCA establecía un 40% de disminución en los controles de los chicos, 40 o 42 creo que era, con lo cual aumentaban, bueno, los riesgos de enfermedades crónicas, los riesgos de trastorno de desarrollo no detectado, porque la consulta pediátrica de control es una consulta presencial, no es una consulta virtual, hay que ver al chico, hay que analizarlo, hay que ver una serie de cosas que escapan a la videoconferencia, la videoconferencia sirve, o la videoconsulta, que sirve para otras cosas. Y por otro lado, hay una clara disminución de las vacunaciones, de las coberturas de vacunación, esto relacionado probablemente con el miedo a concurrir a un lugar, etcétera, y esto en algún momento vamos a tener rebrote, porque la vacunación en realidad está conteniendo algunas enfermedades que en cuanto bajan las coberturas se ha visto en otros lados, en la pareja, ¿no es cierto? Correcto. Digamos que esto podría llegar a ser un efecto o una consecuencia colateral, por así decirlo, del COVID. Sí, sí, nosotros no lo tenemos demostrado, hay países que sí, que ya han aumentado, por ejemplo, el caso más sombrado es el sarampión, pero sí, nosotros todavía no sé, no conozco, por lo menos que haya estadísticas sobre esto, pero en realidad los efectos más importantes van a ser en el mediano plazo. Hay efectos inmediatos, que es un poco lo que estamos viendo, hay efectos de mediano y de largo plazo, porque esto que ha pasado a los chicos no es gratis, digamos. Sí, sí. Se va a sentir, se va a sentir. Jorge, gracias como siempre por este contacto con la radio y con el canal del ECO, eso es una palabra más que experimentada en estas cuestiones, así que te agradecemos profundamente que nos ayudes a reflexionar sobre esto. Gracias a ustedes y bueno, a disposición, cuando quieran podemos charlar. Cómo no, lo vamos a hacer. Gracias, Jorge. El doctor Jorge Cabana ha sido presidente durante mucho tiempo de la Sociedad Argentina de Pediatría, ha estado...